...está rescatada del olvido aquí en Alcalá, es un fandango, como yo creo, una pieza de arqueología. Fandango de Alcalá. 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 cara y mala que te me dio los sus dientes hacia el otro como una baja le dije no te vas voy por la mejor cordera que tienes dio dos vueltas a la vez y no pudo sacar la tercera que dio la madre que dio la tercera que dio saco una cordera blanca hija de los de la chuta mire la de la monimática de la que sus hijos tenían para un lado ya este pazo para que salen 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!